Que se lo puede escuchar Bueno señores, empieza el gusto de las 12 Que bueno, gracias a todos por estar ahí Gracias a todos por la sintonía Hoy jueves 25 de julio Jueves 25 de julio Un día bueno, buenas a fecha Mañana todavía mejor y pasado Mucho mejor todavía Claro, mañana 26 Que bueno, le gustó el maestro Pero quien hay que cobrar 26 ¿Qué es que cobre el elito? El maestro Poniéndose al alto y que fundación Chacho, fundación y que va a fundación ¿Cuatro bigoteos? Sí, ya empieza el maestro Una presentadora, me voy a tirar Y yo el dano Señores, ya empieza este programa el gusto de las 12 A través de nuestra emisora matriz Estudio 88.5 También en Estados Unidos En Tebequisqueya 1096 de Optimum Vega TV, Claro 48 y Altí 52 Y por supuesto, para todo el mundo A través de Dominica Network Recuerde que estamos también transmitiendo en vivo Ahora mismo en YouTube ¿Y dónde más nos puede conseguir? Señores, también nuestras redes sociales Nos puede seguir como elgustodelas12 Arroba Nonguito1 Arroba JCPichardo01 Ahí sí La estrella, la más bella del programa Dolphi Pelaez Ahí sí hay Y arroba Dominica Network Sí, siempre bueno, siempre bueno Para todo el globo terráqueo Bueno, pues así es Dolphi Pelaez ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue en el día de ayer? Dolphi Pelaez se siente bien Dolphi Pelaez con PHY Con PHY Se siente muy bien Muy contenta De estar compartiendo con ustedes Y dándome cuenta Que esta es como la cuarta semana Lo que viene como arropando Casi un mes Del gusto de las 12 Y me gusta mucho también Que ya tanta gente Esté viendo Esté atento al programa Esté reportando Que nos está viendo desde aquí Que nos está viendo en New York Que nos está viendo a través de las redes Estoy contentísima Por todo el... Nelva Siempre buena Tanto que nos ha acogido la gente Así que Nelva, por Dios Ella sabe que yo estoy... Un beso a mi hermana Que sabe que estoy en el aire Pero siempre bueno Exactamente Exactamente Hay un besado Hay un besado Bueno pues señores Así empieza este programa Empieza el Notigusto de las 12 Sabroso Notigusto Ahora en el gusto Notigusto Ahora en el gusto de las 12 Noticias Amigos en exclusiva Enhorabuena Concédame 30 minutos Y 5 horas más De esta manera empieza El Notigusto del día de hoy Algo insólito ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente profesor Cavada? ¿Cómo se siente? Estamos muy bien Estamos muy bien contentos Le mando ese abrazo Ven ese abrazo Dolphy Peláez Un abrazo grande Profesor Cavada Debo recordarle No es Navada Profesor Cavada Que el amigo Juan Carlos Su amigo Está de cumpleaños el sábado Ah, venga Mis felicitaciones Muchas gracias Le espera que del mismo modo Que él le envió su regalo Que usted sea recitado Sí, qué bueno Qué bueno Que ya le mandaremos Nuestro abrazo De felicitación No, busca abrazo Cavada Sí, nuestro abrazo Venga nuestro abrazo Muchísimas gracias Amigos Bueno, y hablando De cumpleaños Y hablando De otras cosas Menos importantes La presión popular Sacó a Ricardo Rosselló De la gobernación De Puerto Rico En el día de ayer El pueblo de Puerto Rico Bueno, más bien Todo el pueblo Se tiró a la calle En Puerto Rico No así fue No así fue Las protestas del pueblo Diciendo Ricky renuncia Pues ahí Ricardo Rosselló Anunció ayer Su renuncia A última hora Del día miércoles Luego de dos semanas De multitudinarias Protestas Por la filtración De un polémico chat Con comentarios ofensivos Hacia mujeres Homosexuales Y víctimas Del huracán María La renuncia Será efectiva Por el mismo Rosselló El próximo viernes Dos de agosto A las cinco De la tarde El pueblo se unió Sobre todo De manera pacífica Sin armas en manos Lo hicieron Como el famoso Con calderos En la calle Bueno pues Triunfó el pueblo En el día de ayer En Puerto Rico A presa En el aisla En el aisla En el aeropuerto Internacional Las Américas Al temido Es guerrillero Y narcotraficante Colombiano Macaco Oficiales De la policía Nacional De servicio Porque usted se ríe Y ese nombre Que es Macaco Bueno usted sabe Que se ponen Alias Alias Los oficiales Ayer de la policía Nacional De servicio De la Interpol Puesto en el aeropuerto Internacional De las Américas Detuvieron a Carlos Mario Jiménez Ese nombre está mejor Alias Macaco Es guerrillero Colombiano Imputado De narcotraficantes Carlos Mario Jiménez Fuentes del Interpol ¿Tú sabes todos los macacos Que hay en este país? Claro Macaquito Macaquito Yo tengo uno en casa Bueno amigos También ganaderos Marchan Impiden subir La leche Ganaderos marchan Impiden subir leche Claro que sí ¿Qué pasa Yoba? ¿Qué pasa? El innombrable El innombrable El borderball Ya sí Ya sí Ya mira Ya Ya El presidente De la asociación De productores de leche Aproleche Erick Rivero Informó que desde hace Más de 7 años El costo por cada litro De leche En finca Se ha mantenido Entre los 21 y 23 pesos Y un cartón Se lo venden a usted Hace dos A pesar de que el consumidor Le ha subido el precio En varias ocasiones Por Eso demandan Ahora mismo Que los industriales Le paguen el litro De leche A 30 pesos Subiendo entre 7 Y 8 pesos Bueno Tenemos los espectáculos Con nuestro gran amigo Enrique Crespo Enrique Crespo Que viene con los espectáculos Adelante Enrique Bienvenido Enrique Gracias Gracias Bioniongo Gracias Cabada Sobre todo Por esta Oportunidad Que me da aquí En este programa El notigusto De las 12 No Esos no son de sol Bueno Pero no es necesario Que sean de sol Bueno No importa La materialita Señores Se opera la nariz Una vez más Una vez no puede ser Una vez más Se le va a desaparecer Como Michael Jackson Melida Algo de la materialista Es que luego De la mala cicatrización De la operación anterior La materialista Decidió aprovechar Estos meses La ausencia Para darse un retoque En la nariz Va a acabar como Un estrés terrestre Me parece Va a acabar mal Ay si mi amor Mi amor Pero tengo una noticia Muy importante Para ti Mi vida ¿Por qué fue? Topo Point Luce dentadura nueva Esto fue lo más desastroso Que yo pude ver Esta semana Mátame Que me va a morir Mátame Te vas a morir Sobre todo Cuando tu ve la foto ¿Qué? Cuando tu ve la foto Con los dientes Con los dientes aquí adelante No mi amor El video que él puso El video que él puso Diciendo Luciendo su dentadura nueva Yo pensaba Que me iba a tragar Por el celular Mi amor Ay Dios Eso pone la gente Bambona ¿Tú te has fijado? No de verdad Es verdad Lo pone como La boca para adelante Las madres que quieran darle Un suto a sus hijos Decirle Te vas a comer el cuco Topo Point Es lo más recomendable Recuerda Cuando sus niños No quieran comer Le dice Si no te enseño Topo Point Ahora sí es verdad Que parece un topa Sí De verdad De verdad Ay David Mi amor Lo que tengo para ti Amigo Suena un mareo De Alofoque Que dice Que ahora tiene aspiraciones No como diputado Sino como presidente Ay Mátame No 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 Pero así es que yo cojo Un avión Me voy del país Mañana mismo Me voy del país Bueno Ahora mismo Se dio El presidente El presidente Danilo Medina Iba a decir El expresidente Casi casi Ah ya lo quiere sacar Del puente No no lo quiere sacar Pero el mismo Fue que se pudo Y se fue A Alofoque Se aprovechó de esto Que dijo el presidente De sangre nueva Y dice el influencer Empresario artístico Santiago Matías Alofoque Expresión su cuenta De Instagram Y dice Y si soltamos En banda La candidatura Diputado Y nos inscribimos Para optar Por la presidencia De la república Eso es buscando sonido Que está Santiago Matías Bueno Lo único Lo único Que de aquí Tenemos que decir Mi amor Ricardo Santiago Cuando estaba En la candidatura Espero que si ahora Te vas a someter Como presidente A la presidencia De la república Que no te retire Que no renuncie Que no se haga otra vez Este modo de decir Si ahora si Ahora no voy Ahora si no voy Enrique Eso lo estás diciendo Tú Eso lo estás diciendo Tú Eso lo estoy insinuando Tú No lo estoy insinuando No Cada quien Interpreta la cosa Como quiere En realidad es Ali David Porque a ti Lo que te gusta Es sacar gente Este es Ali David Más feo Que yo he visto En la historia Eres tú Eres tú El del problema Que siempre estamos En la historia Que todo el mundo Señores De verdad Yo no entiendo Melida Hay alguna de las cosas Que se han ido comentando Sobre todo Esto que hablábamos En la noticia Al principio De la materialita Tú te has hecho Algún tipo de operaciones Bueno Honestamente Si ustedes me ven Yo soy natural ¿Una qué? Natural 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 Sí, tú tienes algún problema Con eso O sea, de modo Tú me has visto A mí acaso Tú me has visto No, ya va Ya va Yo la he visto Y la veo natural Sí, claro Natural Ella es natural Y la otra con gas ¿Qué importa? No, mi amor Hasta aquí Esta parte de la farándula ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ahí ya va Hasta aquí Muchísimas gracias Cabada Por toda esta oportunidad Que me da Sobre todo En el Notibuto Claro que sí Gracias Enrique Gracias De verdad Muchísimas gracias Gracias a ustedes Recuerden que me voy Para Nueva York Pronto ¿Otra vez? Sí, aquí no está pagando bien ¿Otra vez? Aquí no está pagando bien Sí Aquí no está pagando bien Yo es la que tú te fuiste Para Nueva York Y que atrae un marido ¿Atrae de quién? ¿Quién? No, pero eso Eso lo estás diciendo tú También Eso lo estás diciendo tú Lo que pasa es que ha querido Meterse en mi relación Y como yo no lo hago público Para después decir no Que en mi vida privada Eso es envidia de este tipo Envidia de este tipo Sácale agua a tu vaso Que te siento rebosada Bueno Gracias Cabada Gracias, gracias Gracias, gracias Enrique Como siempre Tan espectacular Actualizado Sobre todo Por demás Enrique En este Notigusto de las 12 Amigos El mundo no se detiene Vive a la par contigo Estas fueron nuestras noticias En el Notigusto de las 12 Y sé Que el agua llega Sabroso Bueno señor Notigusto Con un invitado peligroso El que pone a Jititi A las noticias En solo segundos Ya lo saben Y recuerden Que este fin de semana A partir del día de hoy Y de las 8.30 Pueden disfrutar De Cachita Y la sexóloga En microteatro Oigan Tenemos 8.30 9.30 10.30 Y 11.30 Solamente 230 pesitos Por entrada Vayan a pasar Un momentito Bien agradable Con Cachita Y la sexóloga En microteatro Comenzando esta noche Y terminando el domingo Ya lo saben Así que vamos ahora A una pequeña pausa Y regresamos Con el gusto De las 12 Ya regresamos El gusto El gusto De las 12 The Podcast Movement The Podcast Movement Llega a República Dominicana Si quieres que tus programas De radio Sean escuchados En Spotify TuneIn Radio Google Y Apple Podcasts Esta es tu oportunidad De ser escuchado En todo el planeta Por millones de personas En Dominica Networks Estamos autorizados Para colocar tus podcasts En las principales plataformas De streaming No te quedes fuera Nos pueden llamar O escribir por WhatsApp 315-217-1006 Conocido por ser el anfitrión De los mejores artistas latinos Y eventos de la industria Los amigos 809 Lounge micro Trek Es también Sin lugar a dudas Su lugar Para celebrar Su cumpleaños Para festejar Y celebrar Eventos públicos Y privados 809 Distribus La Casa del Dominicano en New York, 114 Dyckman Street, Manhattan 212-304-3800 Este contenido llega a ustedes gracias a Dominica Networks. Descarga nuestra aplicación en Android, iPhone, Apple TV, Amazon Fire y Roku para que disfrutes de programas exclusivos y el mejor contenido de la República Dominicana. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado se inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominica Networks. Te aseguro que si lo bajas inmediato te envías a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, pa' que te lo tengas siempre en cuenta, es el servicio de limusina que ofrecemos yo y Ñeñezco. ¿Cómo que eso lo maduro? Estoy seguro que tú has visto. El programa de los compadres con Correa y con Ñonguito. Perdónenme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí, Cochizante y el reencuentro. Si yo bajo la aplicación, a tú te de los guacamientos. Si tú eres dominicano, baja Dominica Networks. No estoy en Alicia Ortega, no estoy en Patricio Solano, no estoy en Amelia de Chang, no estoy en... No. Llegó mamá. Tú vienes de una provincia realmente pobre, pero tú tienes una riqueza cultural muy importante. A mí no me faltaron libros, por eso es lo importante de la educación. ¿Tú sientes sentir que has roto esquemas? Si el pelo mío podía cuadrar o no. Yo no podía coger un pelo prestado a la vecina. No, no, para nada. ¿Y qué opinión tú tienes de la iglesia? Las vergüenzas y el bochorno por lo cual la iglesia ha tenido que pedir perdón. Pusieron a la iglesia contra la pared. ¿Tú crees en el celibato? Yo creo que eso tienen que analizarlo. ¿A ti te dicen que la gente que tú eres comparona? Parona de... ¿Tienes que el gobierno te crea sedar? Que hay sectores que tienen poder dentro del Estado que son intolerantes. ¿Qué tú opinas de que Leonel se haya afeitado el bigote? Butico, por Estudio 88.5. Para Estados Unidos, TV Quisqueya, canal 1096 de Optimum. Para la República Dominicana, Vega TV, en Claro y Altiz. Y para todo el mundo, Dominica Networks. ¿Qué dice mi mami? Ajá. Todo es, ¿qué dice mi mami? ¿Qué dice mi mami? ¿Y los papás? ¿Pá cuándo? ¿Papi va cuándo? ¿Cuándo? ¿Papi va cuándo? ¿Cuándo? Los padres andan en coro para Jumbo. Vamos pa' Jumbo. Vamos pa' Jumbo. Porque se quieren ganar un chelolet camaro que vamos a rifar durante todo el mes de julio para mamá. ¿Qué dice papi? 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 Que Jumbo es lo máximo. Jumbo, lo máximo. Todo es, ¿qué dice mi mami? ¿Y los papás? ¿Pá cuándo? ¿Papi va cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Papi va cuándo? ¿Cuándo? Los padres andan en coro para Jumbo. Vamos pa' Jumbo. Jumbo, Jumbo. Vamos pa' Jumbo. Jumbo, Jumbo. Porque se quieren ganar un chelolet camaro que vamos a rifar durante todo el mes de julio para... ¿Qué dice papi? ¿Qué dice papi? ¿Qué dice papi? Que Jumbo es lo máximo. Jumbo, lo máximo. Ya regresamos. El gusto. El gusto de las doce. Él nos cuenta las noticias en segundos. Tiene la boquita picante, picante. Tira a cualquiera pa'lante. Le encantan las exclusivas. Padre, hijo, amigo de los amigos, solidario, sensible ante las injusticias. En menos de cinco segundos recibimos al hombre de las exclusivas, el periodista José Peguero. Bueno, ahí lo escucharon. Recibimos a José Peguero en el gusto de las doce. Faru se gana su dinero. Bienvenido, claro. Sí. Muy bien se lo gana. No, sobre todo. Gracias. Faru siempre está ahí. Muy bueno, al pie del cañón, Faru. Claro, como tiene que ser. Muy bueno, Faru. ¿Un decidente, José Peguero? Muy bien, de verdad que sí. Bastante bien, gracias a Dios. A este gusto. Es un gusto de una hora aquí. Claro que sí. Hay que tomar un poco de gusto, por no decir la otra palabra. Tomar, tomar. Pero tú te adelantaste prácticamente a los tiempos, porque podemos decir que en segundos y remolachas, fueron como que los pioneros en llevar eso, o sea, su contenido a medios digitales. Bueno, no, había una historia grandísima aquí antes de nosotros. Lo que sí nosotros supimos fue capitalizar el flujo de visitantes y capitalizar la atención de la gente, pero aquí había una comunidad de bloggers grandísima, especializados en diversos temas y que se mantenía unida. Y como portales también más vistos. Pero claro, pero ya materia ya de noticias, sí, obviamente nosotros sí nos entregamos de lleno e hicimos el trabajo porque veníamos de la mano de cuando se fue creyendo los medios digitales, que fue cuando, por ejemplo, el periódico Listing Diario lanzó su versión digital. Entonces, más adelante fue cuando surgió Diario Libre e inmediatamente empezó con su agresividad con el tema de las noticias, muy buenas informaciones. Y después todos los periódicos entonces fueron haciendo la transición hacia la parte digital. Hay una parte que nosotros también conocemos de ti, que tú te mantienes muy actualizado. O sea, yo siempre he dicho y he destacado tanto tu participación como la de Kenny Valdés. Aquí hay un grupo de periodistas que tú lo ves en muchos eventos, que tú dices, estos son los periodistas que van tras la noticia, que son los periodistas que siempre están en los eventos, que no hablan por hablado porque fulano me dijo. Porque tenemos que estar claros, José Peguero, tenemos que estar claros que aquí hay mucha gente que hablan de eventos nada más leyendo notas de prensa. No, y que no vayan, y que no vayan a nada. Y lo más interesante de todo es que hablan con una propiedad increíble. Claro. Como si estuviesen ahí. O sea, leen en segundo y entonces se hace el eco de la noticia que tú haces. Muchos lo hacen, pero hay otros también que independientemente de que, por ejemplo, no lean en segundo, lo que hacen es que abren el periódico y comentan, pero difícilmente tú lo ves en una rueda de prensa, en una obra de teatro, lo puedes ver cubriendo un espectáculo. Y tú dices, pero ¿y cómo es que ellos viven de esto si en realidad no trabajan? ¿Tú ha visto tu trabajo reflejado en otro periodista adjudicándoselo a sí mismo? Ya eso es algo común. ¿En serio? Es una práctica común. ¿Y no dices nada? No, porque antes también uno lo que hacía con eso era darle más promoción a ciertas personalidades, a ciertos personajes, y si uno se va a dedicar a eso, pues va a pasar el día con un dolor de cabeza terrible. Ya a fin de cuentas, quien conoce a uno y sabe que uno está haciendo una labor, cuando ve algo por ahí, esa misma gente va y pelea por uno y uno no tiene que estar tampoco echando el pleito por ese tipo de cosas. Porque yo considero también que la información es para compartirla, porque es lo que yo hago a través de mi medio, pero también debe haber un respeto y un crédito al autor de la misma. Yonguito tiene una pregunta, pero antes voy a dar los números de cabina, por si usted se quiere comunicar con José Peguero, hacerle alguna pregunta. Es el 809-539-8850. Recuerde también desde el interior sin cargo en el 1809-200-6116. Usted puede comunicar con nuestro gran amigo José Peguero, dueño del portal En Segundos. También usted puede ver a José Peguero en todas las actividades que se hacen en este país, que tengan importancia, sobre todo datos veraces, que no lo estamos diciendo aquí. No estamos viendo, yonguito. No, no, ¿cómo va a ser? Porque es que él sabe que él da su trabajo. José está como diciendo que van arriba de la bola. Arriba de la bola todo el tiempo. José, mira una cosa, yo soy una persona que no estoy mucho en las redes sociales, pero me he dado cuenta que hay personas que buscan mucho sonido a través de las redes sociales y que ya hartan en las redes sociales. Háblame de esas personas que ya uno tiene, como que todo el tiempo viven en lo mismo, subiendo, buscando escándalos. Dame un listado de cinco, dame un listado de cinco. Dame tres o cuatro de los que tú entiendes que hartan en las redes sociales. Mira, yo entiendo que mi amigo Santiago Matías tiene que bajarle diez. Lo dije ahorita. Santiago Matías. Lo dije ahorita en el Notigusto. Tiene que bajarle un poco. ¿Por qué? Lo dije en el Notigusto. Porque, por ejemplo, sucede que cuando llega un momento donde la gente se cansa, o sea, ya tú desgastas la opinión, ya tú desgastas el escándalo. Y llega un momento donde la gente que por más que tú quieras provocar reacciones, no va a reaccionar. ¿Por qué? Porque permanentemente tú no puedes tener una situación que quiera acaparar la atención de todo. Entonces, eso a veces es problemático. Yo entiendo que él debe bajarle un poquito. Es mi amigo, pero tú sabes que decimos las cosas como son. Tiene que bajarle un poquito porque es que llega un momento donde se siente saturado el público. ¿Otro más? Dame otro. Mira, uno que satura por momentos a veces es nuestro amigo Sandy Sandy. Ay, mi hermano. El rompe camas. El rompe camas. Se ha buscado muchos problemas. Se ha buscado un problema grandísimo luego de unas declaraciones que dio hace varias semanas. No le ha funcionado a Sandy Sandy. Ese escandalito le salió caro porque ya no lo quieren en la televisión. Sí, páramenla lista ahí. Buenas. Vamos a pagar la mandata. Pero faltan tres, faltan tres. No está bien, vamos al paso. Buenas. Sí, buenas señores, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Oiga, Pedro, te habla Junior de Nueva York. Junior, claro, me acuerdo a ti, vacilando la tarde. Claro, claro. Oiga, señores, yo soy fanático del Peguero, de todo lo que hace. Yo siento que es uno de los periodistas más certeros. Es más informado aquí. Es más serio. Tú sabes que uno conoce gente en los medios. Tú no piensas que lo conocen. Sí. Pero por lo menos lo que yo, Peguero, yo quisiera preguntar a Peguero, ¿qué pasó en realidad con ese programa? Porque yo siempre me hace la pregunta, concho, ¿es uno de los mejores programas que yo podía escuchar hasta ahora? Y yo como que no le veo anuncio. ¿Y qué es lo que falta en la pública dominicana para que un programa verdaderamente tenga el apoyo de los anunciantes? ¿Que tenga un buen contenido o que tenga buenas conexiones? ¡Uy, caliente! Buen contenido, buena conexión. Mira, lo primero que tiene que tener un programa es un buen gerente de ventas. Después todo lo demás llega por añadidura. ¿Por qué? Porque el contenido es muy importante y yo entiendo que la radio, cuando se hace radio de forma natural, como lo hacen ustedes de forma orgánica, la gente lo escucha. Pero tú tienes que tener un buen gerente para que ese gerente toque las puertas adecuadas y consiga los anuncios. Porque los anuncios no van a llegar solos. Rara vez, porque aquí se entiende, en este país, que cuando alguien te da un anuncio es dándote un favor. Haciéndote un favor. Entonces, esa clase de anuncios a mí no me interesa. A mí me interesa el anunciante. Y gente que se incomoda porque tú como figura no le puedes conseguir un anuncio. No le puedes conseguir un anuncio porque también eso es por encargo. Tú me le puedes colocar a Peguero, pero si el anunciante me dice que no, tú no te puedes incomodar conmigo. Claro, entonces quiere que a través de ti también le coloquen a ellos. Entonces, el pastel publicitario cada vez está más dividido. Entonces, hay que tener un buen gerente que vaya y se siente por horas muertas en las agencias publicitarias, que conozca a las personas que toman decisiones para que un proyecto sea sostenible. Porque tú puedes tener buen contenido y puedes tener buena audiencia, pero si no se vende, a corto o largo plazo, el proyecto va a desaparecer. Claro. Sí. Hablando, seguimos con el listado. Con el listado, mira, el pachá. El pachá es una figura que no puede quedar. No se podía quedar. Si se queda en el tofá. Si se queda en el tofá. Te voy a decir que está hablando mentira. No se puede quedar. Y qué ha sucedido con el pachá, que han surgido otros protagonistas, que han diluido ese impacto que causaba el pachá, como es, por ejemplo, el mismo Santiago Matías. Porque antes, por ejemplo, el pachá llegaba aquí el jueves, hacía el programa el sábado, y todavía esa semana se mantenía el escándalo. El escándalo. El jueves todavía estaba hablando del pachá. El jueves. Claro, vigente. Entonces, él supo mantener esa parte, pero ya se ha desgastado mucho. Ya no importa lo que él haga, tendrá que buscar un escándalo mucho más grande que todo lo que han pasado. Mucho más grande que el último que tuvo. Espero perderte. Para lograr llamar la atención, pero es uno de los que cansa. ¿Tú crees que eso lo haya hecho para llamar la atención el último? El último. Parece que no se reunieron las pruebas suficientes para lograr ya un caso sólido ante la justicia. Yo entiendo que, como se dijo, no hubo tal... Aunque existía una grabación, pero aparentemente la justicia no validó esas pruebas y por eso no se le dio paso al caso. José Peguero, yo voy a hablar de... Porque yo soy doliente de mi programa. Claro que sí. Divertido con Joche. Ay, sí. Recientemente, Divertido con Joche, ya todos conocemos la noticia de que ha cambiado de horario. Tú como periodista, investigador, conocedor... Con tus dotes de investigador. Con tus dotes de investigador, como decía acabada. ¿Qué tú entiendes que va a pasar con Divertido? ¿Es conveniente o no este cambio de horario que ha tenido en este momento? Yo lo que creo que él debió... Joche, cáncer a Ñunguí. Que él debió... Lo primero es... Joche, cáncer a Ñunguí. No, yo estoy haciendo una pregunta. Pero voy a ser sincero. Háblame con sinceridad. Siendo sincero, lo primero es que nunca debió ir a Telemico. ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca. Pero te... O sea, tú que esto es Divertido con Joche. Nunca. Empezó la... Empezó el picada ahí. No, lo primero es que nunca debió ir a Telemico. ¿Por qué? Porque perdió el target de anuncios que él tenía, que era clase B y clase A, que había obtenido en telesistema, y se fue a un público que es clase C, como se clasifica allí el tema con el tema de la publicidad en nuestro país. Estamos en el aire. Ah, no, eso no es. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Que por este motivo, que por este motivo, se vio afectada con el tema de las ventas. Es verdad que él tenía un alcance nacional, porque es un canal que se ve... Es internacional. Es internacional, sí. Es un canal que se ve en todo el territorio, y además también tiene muy buen manejo en los Estados Unidos, pero el primer error fue ese. Irse al 5. Irse al 5. Debió procurar hacer una negociación, que se yo, con Colovisión, y entrar por ahí. Yo entiendo que probablemente esa habría sido la clave del éxito. Entonces, ¿le va a ir mal los domingos? ¿Tú entiendes que va a ser peor ahora? Un cambio de horario, imagínate. Primero, un cambio de horario de sábado a domingo. Se toma mucho tiempo a la tarde. No, de domingo a domingo. Primero era de sábado a domingo, claro. Y después el segundo, de domingo, se queda el domingo, pero en la noche. Entonces, ¿qué sucede con eso? Aparentemente, y es lo que yo entiendo, por respeto a su trayectoria, ya el canal le está ofreciendo ese espacio de 10 a 12 de la noche. Por la figura, es una figura de peso, es una figura de peso. Tengo que decirle a las personas que nos están escuchando por radio, que luego que Juan Carlos dijo, muy bueno, muy bueno, él hizo una pausa, lo miró y continuó a ver es hipócrita. No, hipócrita no, yo estoy diciendo muy bueno porque hereda el público de las películas. Entonces, cuando tú ves que un proyecto de esa naturaleza, y ñonguito, tú que eres integrante de ese programa, y hay que decir la cosa como somos, no como algunos que han huido, ese fue antes que explotar, no me hagan hablar, no me hagan hablar, que yo hablo aquí en el aire. Hace dos semanas yo estaba divertido. Tú tienes años o no vas por allá, no me hagan hablar. Cuando Comedia le dice, dame ese horario de nuevo para yo poner película, te está diciendo que no te quiere en el canal. Tú tienes algo en contra de divertido. No, no, no lo quiero. Tú tienes algo en contra de divertido. Pero tú quieres que yo diga, no, no, decídete. Pero que tú has maltratado divertido de manera fea. No, no, él está dando su opinión. Ahora, ahora, me la estoy poniendo para que nos la ponga fácil, aunque nos está maltratando. No, usted no lo diga. Ahora, tú quieres que yo te enseñe. Ey, ey, pruebas. Un momento. Dile lo que tú quieras, José Ferriero. Cállense, cállense ambos, ambos se callan. Ahora, tú quieres que yo te enseñe, ñonguito. Pruebas en las manos. La facturación. Ay, mi madre. No, no, eso no. Delivertido. Ay, Dios mío. En el mes de mayo. Ay, 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 ay. Espérate. ¿Qué dice ahí, John? No, yo no lo voy a decir usted. Déjame, déjame. No, estoy flojo de la floresta. Espérate, que es cámara. Tú no lo puedes decir. Juan Carlos, proteger talento y proteger... La liquidación a Telemito. Ya, muy bien. ¿Cómo que muy bien? Tú sabes que no, pero está bien, muy bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está facturando bien. Sí, melón. Ni que melón es melón. Vamos a cambiar de tema. Bueno, entonces... Entonces, respecto a tu opinión... No se puede cortar a nadie, pero... Brinca el tema. Yo te voy a preguntar que si había mucha competencia o mucho conglomerado de programas el domingo, pero como vamos a cambiar el tema, vamos a preguntarle otra cosa. Sí, sí. Vamos a hablar de presentadores y presentadoras que deben renovarse. Ay, sí. Y presentadores que deben renovar. Y presentadoras. Y presentadoras. Sí. Es que fíjate, no sé, es que ya después que alguien tiene un estilo, difícilmente lo cambie. Y qué sé yo, como que, por ejemplo, un Michael Miguel debería utilizar nuevos recursos. Sí. En fin, yo creo que, por ejemplo, una misma Sandra Berrocal es tiempo de que esté un poquito más preparada de lo que aparentemente está. No, pero de hecho ya se ha ido preocupando. Se ha ido preocupando, pero le falta, le falta un poquito más. Ya se falta salir un poco más, tú sabes, de esa zona de confort que tiene. Hay muchos que se han ido superando. La misma Caroline Aquino no es la misma de hace 10 años atrás. Es así. Ha mejorado mucho. O sea, la proyección es muy, pero muy buena. La misma Pamela Suez también ha mejorado mucho. Y, en fin, hay estilos que se mantienen y que le ha resultado. Por ejemplo, el mismo Domingo Bautista tiene un estilo característico que es el que ha utilizado toda su vida. Y probablemente tú digas, bueno, se parece a los 80, pero hay personas que todavía conectan con eso que él hace. O sea, que es una cuestión de estilo. Hay una nueva generación que viene también surgiendo de presentadora, de la cual yo me siento orgulloso. Son muchas que se ven que van muy preparadas. Mira, una misma Danely que está... Sí, igualísima. Muy buena. Muy buena. Danely, ¿cómo se llama? Dios mío, mi amiga, que la he visto ya presentando en varios... Y he trabajado con ella. Carolina Morales. Ah, sí. Muy buena. Muy buena también. Muy buena Carolina Morales. Dura y animando y buen léxico. Sobre todo con una muchacha que se ve formalita. Claro que sí. O sea, que viene un... No te puedo meter dentro de la nueva generación. No, porque en serio. Dolph y nueva generación. Yo mismo te digo en serio. Bájale. A propósito, ¿tú qué dices que Divertidos no debió salir? No, pero espera, pero espera. Pero espérate. No, también lo tuyo. Porque el problema es... Se fue lo dije que fui yo. Vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa. Tú agarras tu propio cuchillo y te lo clavas. Sí. Pero esto es radio. Oye, tú tienes enemigo dentro de tu canal, dentro de tu programa. Dentro de tu estado. Yo aquí estoy jugando su cheque. Yo estoy trabajando. Te deben algo en Divertidos. A mí no me deben nada. ¿Me deben algo? Dan al día. Jorge, pues entonces... Explícame, explícame la pregunta. La pregunta es la siguiente. Tú estás ya todavía. Tú dices que Divertidos no debió salir del once. ¿Qué pasó entonces con Chevere Night que nunca ha salido del once y los que lo movieron de horario? Explícame ahí. Dame piano. Chevere Night. Dame piano. ¿Qué pasa? Mira, con Chevere Night. Con Chevere Night. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La realidad fue la siguiente. Milagro no estaba vendiendo lo mismo que en años anteriores. Ah, ella lo publicó. Entonces lo corrip, claro, ella lo publicó, pero hubo años donde no estaba. ¿Vos que la facturación? Estaba facturando así. Claro, si tú... No. Cuidado. Tú ves que es maldad tu palabra. Tú ves que tú eres maldad. No era así como esto. No, si hubiera sido así como yo. Sígueme diciendo la facturación. La facturación de Chevere Night. ¿Qué sucede? Si ustedes ven, hay un descenso en la facturación. De Chevere Night. Había un descenso. Entonces es un tema de negocio. Entonces no fue político el asunto. Porque ella hablaba mucho de Chevere Night. Claro, se combina negocio, un factor de negocio con un factor de política. Entonces eso dio al traste con que ella se fuera para los fines de semana. Negocios y política. Un fuente que le está dando sabroso al gobierno. Y una baja facturación. Vamos a agarrarlo de aquí. Entonces un Pepín Corripio que pertenecía a la comisión investigadora de la licitación de Punta Catalina. Entonces tú no vas a... Está bien. No más preguntas. No más preguntas. ¿Tú sabes qué es lo que Pepín no coge? Estoy complacido, ¿no? Esa. No cojas esa. Es ese fuego donde él es parte interesada. 809. 809-539-8855. ¿Te gusta hablar de política? Buenas. Ah, bueno. Tengo una llamada. A mí no puedo. Una pregunta para José Pellero. Dale dos, dale dos. José Pellero, mire, yo he estado viendo los programas de televisión principalmente los fines de semana. Y hay un grupo de programas de paneles que no facturan nada. Por ejemplo, ahí está el pueblo que funciona. Ario Mundo, Sospelebrado. Y 24 horas de programación que tienen Manuel y él, me concien con un cien hora. ¿Cómo se justifica eso? Ok, gracias Andrés. Gracias Andrés. Responde a la pregunta. Responde tú, yo te voy a dar el espacio. No, ser responsable. Lo que pasa es que hay programas de esos, que tienen padrinos, que tienen padrinos por muchos años, tienen vínculos políticos y esos políticos son los que pagan esos programas. Lo que mantienen el espacio. Por ejemplo, ¿tú no has visto nunca un anuncio en Aeromundo? ¿Tú has visto un anuncio? Señor presidente, pueblo humilde, pueblo humilde, pueblo humilde. ¿Te está burlando? Pueblo. Entonces es una influencia política, hay una influencia política que monetiza esas opiniones por otra vía. Entonces a veces tuve un programa, no tiene anuncios, pero algo tiene por detrás. Una llamada buena. Ah, por detrás, ¿qué tiene ahí? Buenas. 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 Dijo él, yo le tomé la palabra a él. ¿Qué es lo que él dijo? Tú estás muy dueño del chico hoy. Buenas. ¿Qué es lo que él dijo? Adelante. ¿Qué es lo que él dijo por detrás? Lo grande de esto es que en estos canales también se libró una lucha del paso pendiente. Ya vinieron a sacarme. Y ahora bien, todos los trabajos que se hacen en educación se hacen en distribuidoras de correo. En editora de correo. Ajá. No entendí, pero es así. No entendí. No entendí. No entendí tampoco. Ojalá para otra llamada buena. No, vamos a otra pregunta. Una explicación, no fue una pregunta. Si va a beber, no cambie de barrio. No entendí, ¿eh? Dame el audíforo, pa' ver, porque lo estoy entendiendo. Si va a beber. Mi jumbo con pequeña fue a mezcla. Buenas. Buenas. No, túbelo aquí. Corídez acá. Hay Corídez. Hay Corídez. Hay Corídez. Y tú supieras. Si tú supieras que le tocan que tiene este programa. Vienen a preguntarle a él que si en algún momento que él ha hecho un trabajo, algún artista lo ha llamado casimente, porque ellos se quillan casimente para amenazarlo. Sí, es verdad. Buenas preguntas. Gracias, Corídez. Acá se quilla a todo el mundo. Aquí la gente es muy sensible, pero ya uno se va adaptando porque la gente... Y mira, que voy a hacer una puntualización en esta parte. Si ustedes se fijan, el entretenimiento que se maneja, por ejemplo, en los Estados Unidos, el entretenimiento que se hace en México, el entretenimiento que se hace en Argentina, que se hace en Chile, es muy mordaz. Ustedes ven esos programas de entretenimiento y tratan a la figura de una manera que uno se sorprende. Entonces aquí el periodismo de entretenimiento, uno respeta mucho la intimidad, respeta mucho algunas cosas, algunos detalles que nunca en la vida uno se va a atrever a ofrecer. ¿Por qué? Porque somos respetuosos de la familia. Pero a veces las figuras no valoran esa parte y ante cualquier crítica se vuelven muy sensibles. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, José. Yo también respeto mucho el trabajo de ustedes, de los periodistas, porque al final es su trabajo. Pero, por ejemplo, yo nunca he tenido problema contigo. No. Pero yo entiendo también que si hay cualquier cosa que tú tienes que decir, tú te consideras mi amigo, mejor que tú me llames Juan Carlos. Está pasando tal y tal cosa. Es bueno consultar. Yo prefiero eso a que me digan por letras, ahí estaba José Peguero acabándote, que no es el caso. No, claro. No es el caso. No, claro hay muchos que no es su forma, no indagan, sino que simplemente escuchar algo. No, y que tal vez no lo dicen por respeto a ti, pero te acaban por atrás. Pero te acaban, entonces eso no está bien. Pero en el fondo, yo entiendo que hay mucha sensibilidad. Hubo una ocasión donde ustedes saben, Cristian Casablanca una vez vino aquí a esta emisora, vino aquí dispuesto a romperme. Maestro, salga que lo voy a romper. ¿Qué tú dijiste? Porque yo dije que a Fernando Villalona no podía estar organizando una fiesta declarándose el cristiano con Cristian Casablanca que está dando números. Una fiesta que iba a ser por ahí por Villamella. Eso te da que ver. Y eso me ocasionó un problema al punto de que él estaba dispuesto a lo que sea. Él vino aquí a la cabina. Lo otro, claro, vino aquí a la cabina y ya tú sabes. Yo tuve que llamar al viejo mío y le dije abajo, ven cualquier cosa y traje el hierro porque decía que resolví. ¿Cómo? A este nivel. ¿Te ofreció o trató de agredirte? Vino a eso, claro. Hubo seguridad. Seguridad. Aquí hay seguridad, en esta planta hay seguridad y la seguridad se integró a la cabina y él vio el movimiento y se tranquilizó. Pero no obstante a eso, hubo una presentadora, que me reservo el nombre, esa presentadora lo que hizo fue que me enteré yo a través de una amiga de ella, que ella me iba a mandar a dar unos palos por unos comentarios. Y esa estaba pegada y enllamada con uno que era jefe de la policía en ese momento. ¡Ay, mi madre! Ya no sé quién es. Y lo menos que me iba a pasar a mí era que me iba a poner droga. Espérate, no, espérate, espérate. Señora, vamos a una pausa, vamos a una pausa. Nosotros volvemos, ahora esto está caliente en el gusto de las 12. Nosotros seguimos con José Peguero tras la pausa. Le van a poner una droguita para barra. Quédense ahí, váyate ahí. Ya regresamos. El gusto, el gusto de las 12. Va a pedirle a Dios y al bombillo que nos inubine porque lo que viene es difícil. El rojo más grande que hay en este país es el dinero de la policía. Llegamos al fondo, Alfonso. Nosotros estábamos al borde del colapso. Jesucristo viene a este país y se desvuelve. Yo quiero ser presidente para arreglar esta vaina en un año. Apórtale algo al maldito país. ¿Y Trujillo le puso la mano a la religión? Déjamelo a mí. ¿Y ahora qué es lo que necesitas? Me echas con. Hace tiempo tú te pones un condón. Hace años vieron un condón con un condón. Un hombre de una sola mujer, la que estén en el momento. Los compadres con Ñonguito y Correa. Por Dominica Networks. Aquí estoy con Luis Segura. Y estamos todos cantando. Esta canción. ¡Ay, mi madre! ¡Gracias esto! Pa' que rima inverso. ¿Te gustó? Sí, sí, muy bien. Riega la voz. Esto es Ñeñeco Limo Services. Qué bien, qué bien. ¿Cómo es que se llama esto? Ñeñeco Limo Services. Oh, qué bien. ¿Te lo requite lo que está en inglés? Ñeñeco Limo Services. Uno de los más queridos de la República Dominicana. Cuquín, victoria. Comencé a trabajar en una oficina de arquitectos dibujando planos. Ese era el 3x3. Que era Freddy, Cecilia y yo. Y tuvo muchísimo éxito. Llenos todos los pies. Nos hicieron ofertas y uno de tímido nunca aceptaba. ¿Qué se sentía en esos camerinos de color visión? Ahí no había estrellas, no había líderes. Eso era un cumpleaños diario. A mí me han dicho siempre que tú eres como maldadoso. Tú eres piromaníaco. El señor te perdona. ¿Tú te pareces a Balaguer? A mí siempre me pareció interesante. Yo siempre lo acechaba. ¿No te trajo problema eso? Un procurador de esa época nos mandó una carta diciendo que estaba prohibido imitar la figura del presidente. Ver gente que ha estado como tan ligada a ti, tener que ir a despedirle a la funeraria. Muy doloroso, muy fuerte. ¿Qué tú prefieres? ¿Un plátano maduro o un aguacate? El aguacate, la cebolla y la marihuana deberían estar en la misma categoría. ¿Cómo va a ser duro? Conocido por ser el anfitrión de los mejores artistas latinos y eventos de la industria. 809 Lounge es también, sin lugar a dudas, su lugar para celebrar su cumpleaños. Para festejar y celebrar eventos públicos y privados. Estamos de vuelta en este programa El Gusto de las 12 y seguimos con nuestro gran amigo José Peguero. Dime, Ñonguito. Señores, recuerden que mañana viernes 26 de julio, a partir de las 9 de la noche, en Chao Café Teatro estarán Los Compadres Correa. Aquí Le Correa hay un servidor de ustedes, Félix T. G. Dañonguito, en el show Los Compadres, a partir de las 9 de la noche. Esa es la cita mañana, a las 9 en Chao Café Teatro. Los Compadres, allá lo esperamos a las 9 por Chao. Allá nos vemos. Bueno, ahí está. Recuerden, señores, José Peguero está con nosotros. Recuerden nuestro teléfono de cabina, 809-539-8850. Ahí está, José Peguero. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué pasó con el programa que ustedes tenían en la tarde? ¡Ay, ay, ay! ¡Lo dijo! ¡Qué bonito! ¡Lo dijo! No, se fue, se fue. Pero, ¿qué pasó? Mira, primero con José Antonio Eibar, como expliqué con la llamada anterior, hubo un problema con el tema de las ventas. Luego, entonces vino la reducción del horario. Y ahí vino un pequeño malestar que después se subsanó entre él y yo. Pero eso fue lo fundamental. Donde tú no ves dinero, tú te entregas hasta una etapa. Luego de ahí viene el desencanto y cada uno para su casa. Entonces, en el programa de la fórmula, no le dimos el tiempo adecuado tampoco. Yo entiendo que pudimos, Ken y yo, quizás, extendernos un poquito más y ver los resultados, pero no lo hicimos. Fracasamos, porque tú me entiendes, no te voy a venir aquí a vender una cosa por otra. Fracasamos en ese proyecto. A propósito de los programas de radio, específicamente los programas en la mañana, ¿cuáles tú consideras que son los que tienen mayor rating actualmente? Mira, en la mañana, a nivel político, todo el mundo sabe que las primeras posiciones ocupan el sol de la mañana y la Z101. Ahí es que está dividida la audiencia en materia política. Pero en materia de entretenimiento, el ritmo de la mañana, yo entiendo que lleva la voz cantante. Ahora, a nivel de internet, que es la plataforma que Bolívar Valera desarrolló en El Mañanero, ahí sí es el líder. Pero mientras tanto, a nivel de audiencia, yo entiendo que el ritmo de la mañana es quien se mantiene puntero. Hay otras opciones, como Párate Ya, que no necesariamente tienen gran audiencia, pero sí están mercadeando muy bien lo que tienen y les ha ido muy bien en cuanto a lo que se refiere. Bloqueaste la alarma a la mañana. Bueno, la alarma a la mañana también se mantiene. Fredín tiene su público. Tenemos bastante tiempo ahí. Tiene su público. Tiene mucho tiempo ahí. ¿Qué tiempo tú tienes ahí ya, Dolby? Sí, porque... Andrés, que llame otra vez, pero yo creo que yo tengo cinco años. Tengo cinco años. Bueno, Antonio, Dolby es doliente y se quedó callado. No, porque yo tengo que respetar, yo tengo que respetar, yo tengo que respetar la opinión de... No, no, tú tienes que descender tu programa. Pero en audiencia en la mañana, líderes, estos programas, eso es, no, el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana, sí. Con Alberto Vargas. Claro que sí. Alberto Vargas. Ven acá, ¿en algún momento te han ofrecido dinero para que tú vendas una información o para que tú... O para que la calles. La calles. Siempre es bueno un puñito. Siempre aparece, siempre aparece alguien que quiere, por ejemplo, para que tú hables en contra de... Y lamentablemente no, no se puede, porque no, nunca, y tengo, gracias a Dios, esa, tú sabes, esa fortaleza, nunca he tenido que vivir de esa manera. Yo me sustento en base a los anuncios que hay en mi página, en base a actividades, a veces he ido rechazando el tema, por ejemplo, de las relaciones públicas, porque a veces, si tú le trabajas a alguien, ya esa persona entiende, porque tú le hiciste un trabajo, ya eres un esclavo de por vida de esa gente. Y tú tienes que callar o lo que sea, no puedes hablar de ciertas cosas. Y he ido rechazando las relaciones públicas, pero sí, de vez en cuando, hay quienes se atreven, porque son muy pocos, quienes se atreven a querer que tú quieras hablar a favor o en contra de eso. Como que se vende... Como que se vende mal el periodismo político que el periodismo artístico. Tú no has... ¿A ti no te gusta la política? La política es buena, y claro, obviamente, cualquiera quisiera tener, acumular una cuota interesante y poder sortear en ese sentido en cuanto a ejercer la opinión pública, pero se puede, o sea, se puede vivir de eso. Pero a veces, algunos cometen, y están a un paso de la extorsión, cuando alguien ya va acumulando cierta credibilidad, cierta cuota de poder, se deja influenciar mucho a veces del poder político, de los poderes económicos, y ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque ya ese periodista se ve muy comprometido con algunos sectores, y esos sectores le viven coartando hasta cierto punto su libertad de expresión. Bueno, le damos las gracias a José Peguero por estar compartiendo, señores. Pero que podemos seguir hablando, y faltaron dos gentes de lo que le iba a mencionar. A mí lo que... Y la pregunta es Ñonguito, la última. No, 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 que va a empezar con divertido otra vez. No, dame tú, usted sigue Ñonguito. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me han llamado todavía! José Peguero, gracias, gracias por esta visita, hermano. Tú sabes que siempre es un placer poder hablar contigo, aunque no sea siempre. Claro, no, no. Pero de verdad que... Por lo menos una vez al mes, R.C. dijo que me va a ayudar, que venga aquí. Sí, sí, sí. Ayudar, no, este programa es suyo, hermano. Y vamos a aprovechar el hecho de que R.C. te dijo que venía por aquí para... Regalito. ¿Se emocionó, R.C.? Un osequio. Sí, claro. Para el fin de semana. Tiene que ser. Te envió un osequio. Mira, R.C. se emociona. Como debe ser. Lleones, recuerden que esta noche, esta noche estoy en Lungo Mares. Esta noche ya es el show, en Lungo Mares. Recuerden que pueden también comprar sus boletas en WEPA Tickets o hacer la reservación en el 809-221-7713. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche en Lungo Mares. Hasta aquí llegó este programa. Ya el tiempo se nos acabó. Así que gracias a ustedes por la sintonía, Dolph y Peláez. Bueno, señores, hasta mañana. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Dos buenas preguntas. Sí, dime. Dime. Cuidado. Vuelve el show. ¿A cuál? El del mediodía. ¡Hasta mañana, señores! ¡Hejeje! ¡Hejeje! R.C. TV HD, Dominica Networks, Estudio 88.5 FM, Vega TV en Altís y Claro. TV Quisqueya 1096 de Optimum, 809 Bar & Grill, Cocina Taller Restaurant. Presentaron a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito y Dolphi Peláez en El Gusto, El Gusto de las 12. Lo hacen bien, yo no cambio de mis horas, lo que escucho a las 12, sintoniza pa' que también te lo goce. El Gusto de las 12, pa' que los tambores nunca te sofoquen, y de una manera alegre te informe. Ya le dije a mi papá, que por Dominica Network puede verlo y escuchar. El Gusto de las 12, un electo que te pondrá a gozar, Ñoquito, Juan Carlos y Dolphi Peláez, El Gusto de las 12, ya no necesitas más. Gracias. 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 Gracias.